Yo soy el creador de un movimiento, yo soy el creador del movimiento más grande que tienen las calles de mi país. Yo soy el creador de lo que, de la creación, de, a ver, mi creación salvó la juventud cubana, ¿me entienden? A muchos. Le dio la oportunidad a la juventud de Cuba. La juventud de Cuba, hoy por hoy, lo único que hacen es poner un ritmo, dos palmaditas y hacer los melismas parecidos al choco. Ya. Y ya con eso se están montando en un avión, con eso están dándole a comer a la familia, con eso soltaron las chavetas, los inyectores y las razones en los bonches.